Y cuando yo trabajaba de payaso que te contaba y decía primero así Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Cecilia, happy birthday to you Y ahora todos aplaudiendo y decimos Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday to you, happy birthday to you ¡Torta en la cara! 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 ¡Ay! ¡Tiene el cuidado del abuelo! ¿Me gusta?